Y el El avance del Pero primero muchas gracias Mañana de hoy Álvaro Aquí los tres historiosos Podemos hacer comparación Personas condenadas De cerca De no recibir Por lo Hemos invitado Lo caras Sin embargo Y es cierto Nos acompañan para Movimientos Independientes Movín Alvin Widen Ex-Contralor Bill Widen ¿Cómo? ¿Cuáles son? Son siempre los mismos En su mismo ambiente ¿Hasta cuándo? Demograticemos los medios De comunicación Basta de tanta manipulación ¡Vamos a mi p***a! ¡Vamos a mi p***a! ¡Vamos a mi p***a!